Alrededor de 50 sindicatos de El Salvador aglutinados en el movimiento Nomás AFP insistieron este jueves en la creación de una entidad autónoma y pública en el país centroamericano para la administración de los fondos de las pensiones de los trabajadores estatales y privados. Los sindicalistas de los sectores de justicia, salud, educación y seguridad realizaron una manifestación que recorrió algunas de las principales calles de San Salvador y que concluyó en el Parque Libertad, donde los sindicalistas hicieron un llamado a los diputados para que se derogue la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones, normativa que recientemente fue reformada. La sindicalista Reina Sigarán dijo que la referida ley debe ser derogada porque no fue elaborada para beneficiar al trabajador pobre, sino para respaldar el robo que las AFP hacen al administrar las pensiones. La secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales salvadoreños Cinejus señaló además que es urgente crear un instituto autónomo de previsión social que sea administrado por los trabajadores. Paralela a la marcha de sindicatos, veteranos de la guerra civil también realizarán una movilización para exigir mejoras en sus pensiones.